¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar del empate a dos entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Valladolid, un partido que ha dejado mucho para bien y para mal, para bien para la Sociedad Deportiva Huesca, para mal para el Real Valladolid. Vamos con ello. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a la Sociedad Deportiva Huesca, un equipo que lo ha buscado, lo ha peleado, Michel, un entrenador al que le tienen muchísima fe en Huesca. Y no es para menos, porque creo que el equipo está creciendo mucho de su mano y no creo que el Huesca lo pase mal esta temporada para mantenerse en Primera División. Cosa que no puedo decir del Real Valladolid, porque con el de hoy ha sido uno de los partidos con los que yo creo que me he cabreado más de todo lo que he visto del Real Valladolid. Y he visto mucho, he visto muchos desastres, he visto muchas pifias, pero es que no puede ser colista encontrarte dos goles, porque te los has encontrado, prácticamente no los has generado tú, uno a balón parado y otro un penalti de una jugada individual de Toni Villa. En cuanto a juego, has generado cero, has hecho cero, no has tenido ni la posesión y has estado todo el rato rezando para que el Huesca no te meta seis. Y una vez que consigues ponerte 0-2, o sea, el 1-2 es de verdad, para que me lo expliquen, pero que vengan las 40 personas que más saben de fútbol de toda España, vean conmigo ese gol y me expliquen cómo te pueden meter. Un gol de saque de centro en la primera jugada. Cómo el central puede estar mal posicionado en un saque de centro. Cómo un equipo puede estar mal posicionado en un saque de centro, que supone que te tienes que volver a colocar otra vez para que el rival pueda sacar, estar metido los 11 jugadores en tu campo, para que el rival pueda sacar los 11 jugadores en tu campo metidos, todos colocados de nuevo para que saque el Huesca y entre esto que está el gol. Y lo peor es que se veía venir el segundo. Vamos, se veía clarísimo que este partido iba a terminar en empate y con mucha suerte no te ibas a ir perdiendo 3-2, que a punto hemos estado de perder 3-2, si no llega a ser por Roberto, que se ha puesto hoy el modo El Santo-Iker Casillas 2008 Eurocopa. No lo sé, me da la sensación de que se han quemado ya todas las balas, que no hay más cartuchos y que se intenta hacer lo que siempre se ha hecho sin un jugador clave como era Unal en el esquema de Sergio y que parece que era el que levantaba todos los partidos, ¿no? Este año No Unal no party y parece que va a ser larguita esta temporada. Otra cosa inexplicable, inexplicable, que me tienen que venir aquí a explicar bien todos los expertos de fútbol es por qué si tienes 5 cambios no los aprovechas. Es decir, hay una situación extraordinaria que te hace tener 5 cambios en el banquillo. No sé, aprovechalo, ¿no? Minuto 70, te meten 2 goles en 6 minutos, desde que te meten el primero estás viendo que te van a empatar y desde antes de que te metan el primero, cuando ibas solo 0-1 ganando hasta que no te has encontrado con el penalti de Toni Villa, estabas viendo que la Sociedad Deportiva Huesca tenía opciones reales de no solo empatarte, sino de superarte en el marcador y de ganarte. No sé, minuto 70, Oscar Plano cojeando, Sergio Guardiola andando y Toni Villa, que no hay un partido que juegue los 90 minutos. Es el cambio yo creo que más recurrente y el que para mí menos funciona. Pero no sé, creo que yendo colistas, sin haber ganado ningún partido, con urgencias, porque vale que no son finales, pero tienes urgencias, jornada 6 y estás en el pozo. Y que tu último cambio sea meter un doble lateral con Raúl Carnero en vez de ir a morderle el cuello a la Sociedad Deportiva Huesca y a llevarte un 2-3, como te hizo Mendilíbar a ti en Zorrilla, que al final acabó llevándose la victoria, dice mucho de lo que nos espera esta temporada. O se agita el árbol o todos los cartuchos están ya gastados aquí en el José Zorrilla. O eso es al menos lo que pienso yo, porque también os digo, la primera media hora del partido, si eres aficionado del Real Valladolid y no has apagado la tele, te tienen que dar por lo menos los siguientes 10 años el abono gratis, porque vaya media horita de juego, bueno, de juego, de ver jugar a la Sociedad Deportiva Huesca y ver cómo tu equipo está los 11 atrás y sin hacer nada y sin dar tres pases seguidos. En fin, no quiero ser yo agorero ni hacer ahora críticas feroces, pero creo que es de justicia decir que el Real Valladolid hoy no ha hecho un partido digno para Primera División y obviamente no pasa nada por decir que el equipo está jugando mal, que el equipo está teniendo problemas, que este equipo o cambia o se va a Segunda División. Lo que realmente me preocuparía sería seguir diciendo que esto va bien, que hay que darle tiempo, que confiamos y ponerse una venda que probablemente se caiga cuando bajemos a Segunda División. Así que nada, esto ha sido todo. Decidme qué opináis de este partido, qué opináis de la Sociedad Deportiva Huesca, que para mí merecía la victoria más que el empate y sobre todo, qué opináis del Real Valladolid. Dejádmelo abajo en comentarios y si os ha gustado, suscribiros, dadle al like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!